Por supuesto, teníamos que visitar la Mansión del Café, hombre. Se me perdieron en esta plantación de café. Ya estamos bien plantados en Granada. Y no porque esta sea una plantación de café. ¿Qué onda, rebeldes? Ya estamos bien plantados en Granada. Y no porque esta sea una plantación de cacao, sino porque nos encontramos en el Hotel Mansión del Chocolate y aquí adentro está el Choco Museo y vamos a aprender a hacer chocolate. Pero yo les voy a decir una cosa. No solo la chela va a aprender a moler en los reportajes. Yo también voy a aprender a moler cacao, hombre. Así que vamos a hacer el mejor chocolate de Granada. Ahora me voy a enchilar, pero voy a andar a leer. ¿Por qué ando de borranchero, vecino? A ver. Fondo blanco, vamos. Ahora sí. Ahora sí, señoras y señores. Vamos a empezar a hacer chocolate. Y saber moler, tú me vas a enseñar a saber moler. Moler, moler, moler. Debes de presionar hacia abajo, hacer fricción, sí. De esa forma, darle vuelta al mortero. Es 100% cacao fermentado y orgánico. Siguiente paso, una vez que molistes el cacao, vas a obtener esto. Por lo que cada semilla de cacao contiene 60% manteca de cacao, 40% polvo. Por eso al final llegas a obtener lo que se llama licor de chocolate. Ya teniendo nuestra pasta de chocolate, ¿cuál es el siguiente? Bueno, el siguiente paso al obtener la pasta de cacao es trabajar en estas máquinas de chocolate. Estas máquinas que mezclan y refinan el chocolate. Vamos a hacer diferentes tipos de chocolate. Bueno, entonces vamos a la parte en que vamos a sacar el chocolate ya mezclado y refinado de acá, porque ya pasó 10 horas, hombre. Y durante dos horas vamos a trabajar desde las semillas fermentadas hasta llegar a la barra de chocolate, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo, para luego obtener el chocolate solidificado. Alrededor de una hora, nosotros tenemos nuestras barras de chocolate completamente listas para empacar. Yo voy a degustar todito estos chocolates, no me importa si Kenny se ve a enojar, pero bueno, ustedes continúen con más de Rebelde en Choc. Aunque todo, todo, todo lo que había ahí era de chocolate, Choco Museo, Choco Spa, Choco Hotel, Choco no sé qué, las Chocopersonas, a mí no se me pegaba el chocolate. Yo quería y yo hablaba del café. Yo me acuerdo que a eso de las 10 de la mañana, la Marcela salió del cuarto y que iba a grabar su reportaje. Ya eran más de las 11 de la mañana y no habían regresado, entonces yo digo, Choco, voy a ver qué onda, qué pasó, por qué no han terminado ese reportaje. Y en lo que llegó uno de los muchachos que estaba ahí, lo primero que me dice, loco, esta madre la está cagando, solo sabe decir café, me dice, no menciona el cacao. Y yo, bueno, ya no me asusté, ya no me asusté de comprenderla, hombre, ella es así. Y si repitió 10 veces la toma de la plantación de café, fue poco. Es que hasta la chichi me tuvo que dar un grano de cacao, pero el cacao no era chocolate, me debió haber dado un chocolate, porque no me acordaba de qué era café. Ah, era chocolate, era chocolate. Pues sí, entonces iba a decir, me encuentro en esta plantación de cacao. Era una plantación de cacao. Ahí entienden, ya entienden, yo pensé que estaba en una plantación. Yo pensé que estaba en una plantación de café, pero estaba en una plantación de cacao, pero... Nos vamos a meter en tu competición, es que estabas en una plantación de cacao, o querías estar en una plantación de chocolate. El nombre cacao estaba casi en todas las paredes, Marcela. No era el chocolate. Empieza la Marcela a repetir mil veces que iba a ser café, el mejor café de Granada. Ella estaba buscando el mejor café de Granada. Saben, ya hubo un momento en que a mí me saturó, me superó, me fui a la habitación, respiré como por diez minutos y regresé. Y que cuando regreso, adivinen qué dijo, vamos a hacer el mejor café de Granada. La Marcela se llevó más de dos horas grabando su reportaje. Y bueno, rebeldes, nosotros estamos en el corazón del mercado municipal de Granada. ¿Y saben por qué estamos aquí? Porque el que pasa por Granada y no come el mejor de los vigorones, no conoció nada. Voy a coyotear vigorón a los rebeldes. ¿Cómo se llama esta señora guapa que está ahorita preparando un vigoronazo? Francesca Sevilla. Cuénteme cuántos años tiene usted de elaborar este vigoroncito. Yo tengo 50 años. O sea que en vigorón nadie le mete la mano. Y de vender aquí también. ¿Y esto? ¿Que lo coma usted? Para que me lo coma, dice, qué cosa más bella. Pero a ver, a ver, espéreme, déjeme que me gane el vigorón primero. ¿Qué es lo que le da el toque al vigorón? Cuénteme. El chile, el vinagre, el mimbro. ¿Y la yuca cómo la seleccionan? La pelan muy oscuro. Cuando está suave se apella. Cuando está suave se pela. La yuca. Qué cosa más bella, bella. Mira, doña Francisca me estaba esperando y el señor me está tapando por aquí. Míralo, qué cosa más... ¿Por qué le gusta probar este vigorón a usted? Claro, que es el mejor vigorón de Granada. A ver, y cuénteme por qué. ¿Qué es lo que le da el toque? Dígame. Delicioso. Ahora sí, muchachos, me les voy a colar porque yo no llegué aquí de balde. Después me voy a ir corriendo porque voy a coyotear por aquellos lados. No se me vayan a hacer los locos. Algodón. El que coyotea, coyotea bien. Por eso, venite que me voy a probar otro vigorón. Niño, ya que estamos aquí tenemos que comer. A ver. Mira la que dice que está hablando por tele. ¿Para qué la estás llamando, chavalos? Ajá, no. Dígale, que me van a entrevistar el Canal 8. Es que me va a entrevistar el Canal 8. Te damos luego. Ahí está. Algodón, señoras y señores. A ver, y este vigorón, cuénteme un poco de este vigorón. A ver. Lo principal primero la yuja, su pringue de sal. Y por supuesto, la hojita de plátano que no puede ser de otra manera. No es de plátano. Esta hoja se llama vijagua. ¿Ví? ¿No es de plátano? No es de plátano. He vivido engañada toda mi vida. No es de plátano, Chimor. A ver, ¿cómo es eso de vijagua? Que ya me acaba de botar toda mi ilusión. Esta hoja se llama de vijagua. ¿Y cómo es? Esta crece al lado de Malacatoya. Sí. Se parece, pero no es. Se parece, pero no es. No anden de iluso que no es de plátano. Se llama vijagua. ¿Hablan español? Sí. Qué alegre. ¿Y de dónde nos visitan? Desde Valencia. Desde Valencia, señores y señores. ¿Quién se los recomendó? Me lo recomendaron. Bueno, es que ahora se está promocionando mucho España, Nicaragua. ¿Sí? Sí. ¿Qué se escucha de Nicaragua ya? Pues uno de los países más emergentes de Centroamérica y Sudamérica. Y de los cinco países más recomendados del mundo para visitar ahora mismo. Qué cosa más bella. Mira, cuando ya no te lo andas contando vos a la gente. Y te lo cuenta el turista. Te das cuenta que todo el esfuerzo que hacen nuestros comerciantes y nuestra gente vale la pena. ¿Van a probar por primera vez el vigorón? Sí, sí, sí. Miren, por favor, a mi jefe. A mí no me gusta andar haciendo esto, pero yo me sigo sacrificando. Ustedes no se preocupen. Miren. 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 Gracias por ver el video.